Ricardo Rocha en Fórmula María del Sol y Nadia son dos de nuestras grandes, grandes voces contemporáneas cada día están más guapas de veras me acordé de lo que decía mi María adorada, la feliz, la guapés porque una cosa es estar bonitilla, o bonitilla decía, hay bonitillas, chiquisile carita, qué significa guapés, qué guapas están ay, oiga, señor, guardale sus ojitos así yo les agradezco mucho ambas que estén con nosotros igualmente, Ricardo a ver, cómo es eso de águila o soul, de qué se trata Nadia a ver bueno, pues es una locura que se nos ocurrió hacer un concierto juntas siendo de géneros tan distintos soul, música ranchera poder de alguna manera empalmar eso que Dios nos ha regalado que es la música y ahora lo vamos a presentar aquí en la Ciudad de México a ver, a ver, adelántenos un poquito, cómo está eso, se cruzaron se vieron al otro al espejo no, realmente se le ocurrió a Fermín Cuarto e hicimos un concierto hace un año en Toluca pero lo interesante, ya ves que se ha dado que se junten compañeros lo interesante es que se fusionan géneros el género ranchero, yo voy a cantar con Nadia, con el mariachi y Nadia va a cantar conmigo soul entonces eso es lo interesante la generación de Nadia es diferente a mi generación como siempre digo, Nadia es mucho mayor que yo o sea, gracias y a mi de generación exacto, por supuesto ella es mucho más grande entonces va a estar muy padre porque va a haber un coro gospel también nos acompaña Chacho Gaitán entonces, en un momento dado Ricardo, vamos a ver cerca de 38, 40 personas en el escena en escena, haciendo música este 21 de febrero en el Metropolitan entonces, está muy interesante muy interesante ya lo creo, pero además de interesante por supuesto, súper emotivo a ver, cómo que cosas adelántenos tantito de lo que vamos a oír del repertorio pues, te adelanto que vamos a tener un poco de música de los 70 pero también va a haber música más o menos de los 2000 también por ahí unas baladas muy bonitas y también, María se va a caracterizar de Grisabella ¡sí! ¡ay, te esperamos! ¡sí! voy a cantar la canción de Memory ¡guau! de Grisabella ¡ay! ¡sí! 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 es algo que la gente también está esperando entonces, pues el invitado de honor definitivamente es el público y queremos hacer esto para ellos para festejar el que hayan seguido a Nadia que estén siguiendo a Nadia estos veintitantos años de cantar y estos treinta y ocho entonces, el público es el invitado especial ahora, ahora esto ya se convierte en definitiva en una asociación porque yo sé que está siendo bueno, fue maravillosamente recibido sé que lo será nuevamente puede darse durante una temporadilla por ahí, por lo menos porque hay muchos lugares en donde sé por ejemplo festivales culturales de los estados etcétera, etcétera donde sé que un espectáculo con la calidad vocal que tienen ustedes con la presencia escénica que tienen ambas va a ser sin duda alguna súper bien recibido por todo tipo de públicos en todo el país y en los Estados Unidos esto puede ser una asociación sí que tal vez poca gente sospechaba pero que puede ser sí sí, sí puede ser sensacional ¿no? pues sí, esperamos esperamos que esto sea el primero ¿no? de muchos que nos permita viajar por el centro de la por nuestro país y también por Estados Unidos y Centroamérica es un tour y deseamos que nos lleven a muchos lugares Ricardo y así están como las estoy viendo estamos de carne y hueso con dos ojos en la nariz no, pero no súper, súper, súper sí, sí, sí súper de carne va a haber también de vestuario también sí, sí va a haber también de vestuario vamos a tener además el mariachi en vivo vamos a tener el mariachi en vivo que va a ser una cosa maravillosa verte cantar música ranchera yo la verdad es que estoy muy emocionada y pues es un concierto yo creo que es para todos los gustos viene un poco de todo lo que hemos cantado también en este tiempo de compartir el escenario ay y y y habrá momentos en que vamos a oír cantar a dueto sí claro por supuesto sí por supuesto que sí hay un popurrí de los de los dos miles donde cantaremos a dueto vamos a cantar a dueto también con el mariachi Nadia este cantará también el popurrí de soul ¿no? cantaremos a dueto entonces independientemente de los éxitos de contigo sí y de no prometas lo que no será este también nos escucharán cantar cosas que jamás se podrían haber imaginado así es así es a ver hagamos los anuncios que más nos gustan especialmente cuando estamos absolutamente ciertos que bueno les hacemos una recomendación para que pasen un rato sensacional que en estos tiempos nos hace falta ay sí están todos los días ya recortaron el gasto sí a ver una buena noticia ¿cuándo? el 21 de febrero en en el teatro metropolitán y otra buena noticia es que este 21 de febrero en el teatro metropolitán también vamos a tener boletos desde siempre eso Ricardo a propósito obviamente y queremos que toda la gente se vaya a pasar un buen momento y que se lleven algo más eso todo todo porque son dos grandes artistas las las